Está a punto de comenzar, llegó el comandante. Sí, comandante de Educación y Doctrina. Acaba de llegar y va a hacer ingreso de honor en este momento, en este preciso instante, va a comenzar la ceremonia de entrega de Yatagan 2019. Ya se está escuchando la banda, así que van a comenzar en cualquier minuto a ingresar, ya los van a poder ver. Nosotros desde acá ya los estamos viendo. Me imagino los nervios que deben sentir. Primera vez que vienen, como dices tú, con su uniforme. Está toda su familia esperando, las autoridades también, así que... Y es muy emocionante. Este minuto ya es muy emocionante. Yo me emociono, me imagino sus papás, sus mamás, que ya están todos muy atentos a la espera del ingreso de la unidad de formación, que ya comenzó. Bueno, aquí los familiares ya se ven completamente expectantes. Ya están todos, han visto dónde sentarse, están muy bien ubicados, están tratando de ver ahí a sus hijos, hermanos, que vienen marchando más allá. Así es, Gloria. 592 alumnos que hoy se transforman en soldados dragones. Bueno, eso estábamos conversando. Tenemos aproximadamente 150 mujeres, quizá un poco más. Y, bueno, del total de estos alumnos, el 10% del total de estos alumnos viene de pueblos originarios. Pertenece a algún pueblo originario. Mira, qué importante eso. Sí, es muy importante para nosotros, porque enriquece nuestra cultura como escuela también. Y además a los mismos alumnos. O sea, es increíble lo que se genera las primeras semanas entre ellos, con sus compañías, con sus escuadras. De verdad podemos ver una amistad y una camaradería que no vemos en otro lugar. Y ellos aprenden también de otras realidades. Así es. Es una oportunidad de crecimiento personal muy importante también, que me imagino que durante estos dos meses los ha enriquecido muchísimo como personas y como futuros cabos de la escuela de suboficiales. Así es. Me imagino que ha sido un proceso muy enriquecedor. Mira, ya estamos viéndolos ingresar al patio de honor. Ahí vienen llenos de ilusiones para convertirse en soldados dragoneantes. Así es. Bueno, continuamos con la ceremonia de entrega y ataganes. Ahora va a empezar la transmisión de la ceremonia en sí. Muchas gracias por habernos acompañado y continuamos con la transmisión. Muchas gracias. 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 A los honores de nuestro himno patrio, será izado en el bastil d'honor, el pabellón nacional. Se invita a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Batallón, atención. Fin. Honores Parísales del Perú Nacional Atención Instalada de Rey Parísales del Perú Y su campo de flores Es la gloria de que te des A qué cosa es la larga montaña Que te dio por el mar que te enseñó Que te llamo la paz del Señor, y es el mar que tranquilo de laña, te promete con tu amor, y es el mar que tranquilo de laña, te promete con tu amor. Tú se bajas, que viven los toros, con que chiles, sus alas duros, y o la tumba será de los libres, no le ha sido un rara opresión, no le ha sido un rara opresión, no le ha sido un rara opresión, no le ha sido un rara opresión. ¡Aplausos! ¡Pistar! ¡Fres! ¡Batallón! ¡Acto! ¡Batallón! Concejales de la Comuna de Maipú, oficiales generales, oficiales superiores, jefes y subalternos. Subicial mayor de ejército, judicial mayor José Vivar Hermosilla. Subiciales mayores de la Guarnición de Santiago, auxiliares militares de Países Amigos, suboficiales y clases, círculo de subiciales en retiro e invitados especiales, padres y apoderados de los soldados dragoneantes, señoras y señores, soldados dragoneantes, alumnos de la promoción 2019-2020, hoy 15 de marzo, una solemne ceremonia nos convoca en torno a un objeto muy especial, el yatagán. El valor de esta arma pulida y brillosa no solo representa un mero objeto de lucha, sino que emana de su gran valor patrimonial y de simbolismo militar, pues el yatagán marca a fuego vuestro paso como soldados dragoneantes de las escuelas suboficiales. La entrega de yataganes es una investidura que fue instituida el año 1974 y hoy, en algunos instantes más, serán oficialmente iniciados en la carrera del cuadro permanente ante vuestros camaradas de armas, vuestras familias y ante la comunidad nacional. Este especial símbolo les recordará durante toda su carrera el inicio de una vida de esfuerzo, sacrificio, pero de grandes satisfacciones, y alegrías en la aventura que acaban de empezar. En efecto, la vida militar constituye un ciclo lleno de significativas etapas de crecimiento, tanto en lo académico como en lo valórico y físico, y ustedes están en el comienzo que les permitirá proyectar correctamente su propia ruta. Este Instituto Matriz, con la misión de formar al cuadro permanente del Ejército de Chile, considera una educación integral un círculo virtuoso que otorga sentido al desafío que ustedes asumirán, ya que además de recibir exigentes conocimientos militares, académicos y de educación física, recibirán una formación en liderazgo, para que logren hacer suyos conceptos como ejemplo personal, trabajo en equipo y autopreparación, junto a la asimilación de una identidad militar de virtudes, basadas en la prudencia, la abnegación, la disciplina y el honor. Han transcurrido 40 días desde aquel 4 de febrero cuando entraron por esa guardia para cuartelarse en esta escuela. Un aparente breve tiempo no debe hacerles perder la visión positiva de sus avances, de los importantes conocimientos adquiridos y de haber sorteado ya diversas pruebas, demostrándoles a sí mismos que sí pueden y que su día militar sí es posible. Es así como tras haberse despedido de sus familias y asumir de manera adulta un régimen de internado, fueron parte de un riguroso proceso de adoctrinamiento en este cuartel de rinconada de Maipú, entre el 14 y el 25 de febrero, en el predio militar de Peón, y que aprobaron tras 12 intensos días de instrucción militar en terreno. La campaña inicial es un periodo clave que busca formar a los dragoneantes como combatientes individuales e introducirlos en las habilidades básicas de combate. Este año, la campaña contó con más de 600 hombres de la escuela movilizados y se puso énfasis en la presencia del comandante de instructores junto a sus subordinados, tanto en la instrucción como en las actividades deportivas y de vida diaria, lo que permitió fortalecer la cohesión, el trabajo en equipo y los lazos de confianza ante las situaciones de agotamiento comunes. Dentro de estos 40 días, también iniciaron formalmente sus actividades académicas en el aula y en las instalaciones deportivas, como también tuvieron la oportunidad de participar en sus primeras competencias en el campeonato Intercompañías, que les permitió visualizar el deporte que realizarán durante el año como alumnos, además de acrecentar el compañerismo, el espíritu de cuerpo, tanto con su compañía como con su promoción. Junto al cuerpo de comandantes e instructores de la escuela, doy fe en este patio de honor de haber observado los esfuerzos de esta nueva promoción de 627 jóvenes durante este riguroso periodo de reclutas. Sus primeros logros alcanzados deben proporcionarles la motivación y certeza de que se encuentran en el camino correcto. Del mismo modo, hago extensivo el orgullo que hoy sienten sus familiares y quienes serán parte fundamental de esta ceremonia, al entregarles de sus propias manos el noble y atagán que los investirá como soldados dragoneantes. A nombre de la escuela y del Ejército de Chile, gracias por la confianza depositada en nosotros para hacernos cargo de la formación de sus hijos. Aprovecho esta solemne ocasión para que reflexionen respecto a los nuevos desafíos institucionales y personales que los esperan en esta carrera militar que se proyectará por más de 30 años. Estos dos primeros años deben concentrarse en su formación académica, física y valórica, junto a una óptima conducta orientada por las virtudes militares. Hagan un compromiso con el estudio y con el deporte, pues cada uno es el principal responsable de forjar su propio destino, aprovechando las oportunidades que el Ejército de Chile les ofrece y aferrándose a su vocación de servir a Chile. Sepan que en este camino de crecimiento no están solos, está al respaldo de todos los integrantes de las escuelas suboficiales, sus comandantes, sus instructores, sus profesores civiles, militares y personal administrativo. Todos quienes con dedicación y profesionalismo continuaremos trabajando por su crecimiento como militares. siempre recuerden que la carrera militar es trabajo en equipo y el Ejército de Chile es un gran equipo de 42.000 hombres y mujeres. La cohesión se logra cuando cada uno entiende que el grupo está primero y está por sobre las individualidades. Siempre apóyense, ayúdense, complementense. No hay nada más potente que una unidad, patrulla o tripulación cohesionada. Finalmente, perseveren en cumplir con el etos de militar, de ciudadano justo y de ser humano honorable que representa ese Yatagán. Llévenlo con honor, orgullo, pero también con humildad. En estos próximos dos años, esta arma pulida y brillosa representará vuestra adhesión por pertenecer a una institución noble, cuyos integrantes se identifican por su amor a Chile y se comprometen por la defensa de la patria y de sus compatriotas. Buena suerte y éxito acaparadas de armas. Comandante del Batallón de Alumnos, proceda a tomar la promesa de rigor. Gracias. 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 Al entregaros este Yatagán, Os salmos soldados y llenos de más legítimo orgullo, quiero escuchar de vuestros labios la solemne promesa de servir fielmente a la patria. ¿Prometéis ser dignos de este alto honor, bajo la más estricta observancia de los principios de orden, obediencia, lealtad y disciplina, base fundamental en que descansa el prestigio de las instituciones armadas de la República? ¡Sí, proletamos! ¡Batañón, axón! Se invita a los padres y apoderados de los soldados dragoreantes a hacer entrega de los Yataganes a sus hijos, concurriendo al lugar donde forma cada uno de ellos, agradeciéndoles que al toque de atención regresen a sus asientos. Gracias. 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 El capellán mayor Claudio Verdugo Cavieres, oficial del servicio religioso, procederá a bendecir los yataganes de los soldados dragoneantes. Los invito a que juntos invoquemos a Dios por estos soldados dragoneantes para que reciban su gracia y así entonces puedan cumplir todos los propósitos que tienen en lo más profundo de su corazón. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leerles un texto bíblico de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir los engaños del maligno, los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Así pues, manténganse firmes, rodeada la cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados los pies para anunciar el Evangelio de la Paz. Lleven siempre el escudo de la fe para que puedan detener las flechas encendidas del mal. Colóquense el casco de la salvación y usen la espada del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos, Padre de bondad, dígnate bendecir a estos soldados dragoneantes que portan sus yataganes y acompáñalos en el cumplimiento del deber para que iluminados por tu Evangelio sean fieles a ti, a Chile y a su ejército. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición. Batallón, atención. Firme. Se empañen. Arro. Batallón, atención. Como una manera de sellar el compromiso recientemente adquirido, se entonará el himno de la Escuela de Suboficiales. ¡Batallón, atención! ¡Firme! Nuestra Escuela de Suboficiales es el tema de superación. Donde crecen bellos ideales que enaltecen nuestra profesión. Seguiremos por la luna de nobre misión. Y muy pronto llegarán las palmas como premia nuestra condición. Arriba, muchachos, listos a la acción. que brilla una antorcha en el corazón. Canten, camaradas, y que la amistad mantenga encendida la luz de la lealtad. No olvidemos el honor de Chile y el prestigio de la institución. Y es por eso que nadie vacile ante el auro de su batallón. Es la escuela de suboficiales es reflejo de capacidad que en constancia seremos iguales cada uno en su especialidad. Arriba, muchachos, listos a la acción. Que brilla una antorcha en el corazón. Canten, camaradas, y que la amistad mantenga encendida la luz de la lealtad. Los soldados dragoneantes recientemente investidos tomarán colocación para dar inicio al desfile. Canten, camaradas, y que la amistad que en Casa de la Oro, Trabajamos haciendo la amistad que la amistad dispuesta. Trabajamos el asiento. Trabajamos. Trabajamos en la palta. Canten, camaradas, y que la amistad se denuncia del auro de su casa. ¡Gracias! 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 El toque de clarín anuncia que se dará inicio al desfile de honor. ¡Atención! ¡Desfile! El duro de español... ¡Marco! 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 La Escuela de Suboficiales del Ejército agradece la presencia de las autoridades, invitados especiales y familiares de los soldados dragoneantes que hoy recibieron su yatacán en esta significativa ceremonia militar. Me informa a los señores padres y apoderados que la salida franco de los alumnos recientemente investidos será en 30 minutos más. Muchas gracias. 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 Gracias.